Cuando te conocí Sentí algo muy especial Volviendo la sonrisa Que en el mundo lo perdí Estando en mis delitos Y pecados me llamas tú Diciéndome hijo mío Ven a mis brazos A descansar Estando en mis delitos Y pecado me llamas tú Diciéndome hijo mío Ven a mis brazos A descansar A descansar Y me haces tan feliz Sintiendo tu gran amor Aquí muy dentro de mí Estando en mis delitos Y pecados me llamas tú Diciéndome hijo mío Ven a mis brazos A descansar Estando en mis delitos Estando en mis delitos Y pecados me llamas tú Diciéndome hijo mío Ven a mis brazos A descansar A descansar Tu santo espíritu Que llena todo mi ser Sanando mi corazón Sanando mi corazón Para poderte servir Están en mis delitos Estando en mis delitos Y pecados Me llamas tú Diciéndome hijo mío Ven a mis brazos A descansar A descansar Estando en mis delitos Estando en mis delitos Y pecados me llamas tú Diciéndome hijo mío Ven a mis brazos A descansar A descansar Que llena todo mi corazón Diciéndome hijo mío Ven a mis Jp Diff Diciéndome CC por Antarctica Films Argentina